El rey de Tandil Este es el rey de Tandil Lo que está conmigo Un saludo Un saludo Reconozco, Señor, que soy culpable De que fui pecador imperdonable Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno Porque tengo un amor limpio y sereno Y si voy a seguir siendo igual que antes de mí No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir No la dejes sufrir De lo malo de ayer hoy me arrepiento Es por eso que vengo hasta tu templo Hazme bueno, Señor, que pertenezco Soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes de mí No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes Musik No. Gracias por ver el video